Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Con el fin de meditar, lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Desde siempre y para siempre, tú eres Dios. Oremos. Mira, Señor, a tu familia, y concede que mientras afligimos nuestro cuerpo con la penitencia, nuestro espíritu se vea iluminado por el deseo de estar cerca de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Señor, como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla, y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar, y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad, y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo treinta y tres. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Proclamemos la grandeza del Señor, y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso, y me libró de todos mis temores. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Confía en el Señor, y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres, y los libra de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Escucha el Señor al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho. Como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar, serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, alabado sea aquel cuya palabra nos lleva a la oración y pedimos la conversión. Amén. Un saludo para ustedes, queridos hermanos de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de Escuintla. Recordemos que el encuentro con Jesucristo vivo se da también en la palabra. Ya el Concilio Vaticano II decía a toda la Iglesia Católica que la Iglesia siempre ha venerado la palabra como la Eucaristía. Pero claro, la Eucaristía es todo un sacramento de presencia real y también la palabra tiene alguna forma de presencia, de encuentro con Jesucristo. Por eso nosotros, queriendo en este tiempo de conversión, vivir realmente un camino espiritual, decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra que es como esa lluvia que baja y fecunda la tierra. Qué bonita esta comparación, me recuerdo que en una exposición de dibujos de una fundación católica, verdad, para niños cabalmente, había un niño dibujado la palabra de Dios como la lluvia que caía de unas nubes y bueno, llegaban a la tierra y la tierra daba flores, daba frutos. Esto que dice el profeta Isaías hoy, así como la lluvia baja y no deja de dar fruto cuando empapa la tierra, así será mi palabra. Hermanos, hay que tener fe en la palabra, la estamos escuchando y el hecho de que la escuchemos ya es una apertura del corazón. No se abre solamente la mente, se abre ese corazón, el espíritu a la palabra. Una palabra a la que nosotros pues también, como digo, palabra poderosa, palabra que puede actuar la conversión en este tiempo de cuaresma, es una palabra que provoca en nosotros la oración. ¿Y cómo es esa oración cristiana? Recordemos, en la ley sudivina, a la palabra respondemos con la oración. Por eso hoy describe Jesús la oración. No es una oración de muchas palabras. Es una oración, diríamos, como quien está hablando solo, es la certeza de que alguien nos está escuchando y nos enseña hoy Jesús la oración cristiana. Lamentablemente, el protestantismo, no al principio, porque hay muchos protestantes en el mundo que conservan el Padre Nuestro, pero el evangelismo que tenemos en estos países ha anulado el Padre Nuestro. Dice que son inventos humanos. Aquí está en la Biblia, estamos viendo el capítulo 6 de Mateo. Cuando ustedes oren, digan, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Bueno, el Padre Nuestro es la oración que nace como respuesta a la palabra. La palabra provoca en nosotros la alabanza, provoca la bendición, provoca en nosotros también la petición, provoca la intercesión. Eso es lo que se contiene en el Padre Nuestro, ¿no? Pero una oración que tiene que llevar al perdón. Estamos en cuaresma, tiempo de perdonar, no de atacar, no de disfrazar la venganza como que fuera justicia. Perdonar para ser perdonados. Es el fruto de una buena oración nacida de la palabra. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación queremos preguntarnos si estamos haciendo ya en esta cuaresma un poco más de oración, ¿eh? No esperemos a que llegue la Semana Santa. Una persona me decía, ay, no habrá procesiones, o si habrá procesiones. Bueno, no sabemos. Aún estamos en una situación difícil, sin duda que alguna sabrá. Pero lo importante es que la cuaresma también vivida interiormente la hagamos con más oración. Estamos orando más, viendo menos tonteras en la televisión, en el celular. Y la segunda pregunta, esa oración que nace de escuchar la palabra nos lleva al perdón, porque si ustedes no perdonan, no serán perdonados, dice el Señor. Importante entonces que el efecto de una palabra bien escuchada y de una oración bien hecha sea ese perdón. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que hoy es para nosotros maestro de oración en este tiempo de conversión, y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Nosotros no sabemos orar. Abundamos en palabras, en sentimientos, vamos de un sentimiento a otro. Gracias, Señor, por enseñarnos el Padre nuestro. La oración de la verdadera iglesia, la oración de la confianza, la oración que nos lleva también no sólo a pedir el perdón, sino a perdonar, haz que vivamos, Señor, lo que oramos. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, la antífona del Salmo 33 dice, el Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Entremos en el silencio de la contemplación. Sabemos que tenemos muchas penas, muchas angustias, el mundo pasa de pandemias a guerras. Bueno, quién sabe qué pasa en este mundo, no depende de nosotros, pero bueno, sí depende de Dios, el darnos ese auxilio. En este momento, imaginemos a Jesús que está enseñando a orar. Él es el maestro de la oración, y sepamos que Él siempre nos escucha cuando se lo pedimos. Por eso, entrando en el silencio de la contemplación, decimos una vez más, el Señor libra al justo de todas sus angustias. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy, finalmente, en la acción, queremos con la gracia del Señor tomar dos propósitos. Primero, hacer más oración. Claro, primero escuchar la palabra, ¿no? Pero una palabra que no la escuchamos distraídamente, a ver qué dicen hoy, a ver qué dijeron ayer, ¿no? La palabra con la apertura del corazón, y esto nos lleva a la oración. Cuaresma, tiempo de más oración, menos distracciones, menos espectáculos. En fin, y en segundo lugar, hermanos, preguntarnos, y realmente vivirlo, que la oración donde pedimos perdón, nos lleve a perdonar. La oración donde pedimos perdón, nos lleve a perdonar. Si ustedes piden perdón, perdonen, dice Jesús, lo que decimos en el Padre Nuestro. Que esto sea posible, queridos hermanos, pues, con intercesión de María Santísima, y también de este santo San Juan de Dios, que era un hombre muy dedicado a los hospitales. Tenemos un gran hospital que se llama así, pues ahí pasa de todo, falta de todo, muchas veces. Que San Juan de Dios nos ayude para pedir siempre que hay espíritus abiertos a la verdad, a la justicia, al bien de los demás, porque esa sería una excelente cuaresma. Amén. La lectio divina es la lectura de la sagrada escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con él, estando con él. Gracias por escuchar la lectio divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Hasta mañana.